Hay premios en la vida que se escriben en mayúsculas letras, sobre todo cuando quien convoca es un hombre que merece las más grandes reverencias. Me encanta dibujar a Matías, que fue alguien ejemplar, humanista. También me gusta mucho en la escuela aprender sobre él, ya que lo que más me gustó, una de las cosas que más me gustó, es que cuando él por primera vez vio azotar a un esclavo, prometió con su sangre lavar esas fichurías que han hecho. Y bueno, él es como la patria, dio su vida por Cuba. Y con decir eso, ya no se pertenece más nada. Martí convoca desde el pincel y la paleta de colores, y convoca a la infancia a quien tanto amó y respetó, a quien tanto dedicó horas para orientar y enseñar, para mostrar el camino que los conduciría a ser hombres y mujeres de bien. Entonces se lo homenaje al maestro en el concurso, que cada año es regalo a su desvelo por la infancia. Para mí significa todo. ¿Por qué? Porque los niños aprenden, conocen sobre la historia, sobre la video obra de José Martí, sobre sus principios, sobre su humanismo, sobre el que fue el hombre más culto y el más puro de la raza, sobre todo. Las obras expuestas en la Casa de Cultura Gonzalo Roy de Cárdenas son todas ganadoras del concurso de Donde Crece la Palma. Ellas no solo representarán a Cárdenas en el evento provincial, sino que también son la gratitud sana de quienes saben amar. Marlene Bouza, Culturales.